¡Suscríbete! 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 Ahí te he mirado, te voy a enseñar, hay puertas, tierra y la muralla, el puente y la catedral. La tierra y la muralla, el puente y la catedral, que hay de mis entrañas, que este camelo, y eres lo más bonito del mundo entero. La tierra y la muralla, el puente y la catedral, que hay de mis entrañas, que este camelo, y eres lo más bonito del mundo entero. Te vi yo a ti en el barco, cada vez que paso y miro, se ve, la grava, se ha de Dios. Cada vez que yo paso y miro, se ve, la grava, se ha de Dios. Yo pego un tiro al aire, callo en la arena, confianza en el hombre, nunca la tenga, nunca la tenga hermano, nunca la tenga. Yo pego un tiro al aire, callo en la arena. Tengo que castigar los ojitos. 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 Tengo que castigar los ojitos.